Sabes que tiene en común una persona sin dinero Una persona que tiene dinero en exceso y que le sobra Que la vida, la vida no es divertida para ellos Pero, pero para nosotros si Y es la tracatera ¿Quién le parece oiga? Y el salón se va Para toda la raza muerdera carnavalera de corazón Arriba Oaxaca oiga Rico Y el saludo especial Para los reyes de Mataramas Acomode se oiga Y esto es para que lo baile chiquitita hermosa ¿Y si? ¿Qué le parece oiga? ¿Vamos o qué? Y muévete como anoche chiquitita Ahí Y el saludo se va Para las favoritas de la tracatera Acomode se oiga ¿Qué le parece oiga 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 oiga? I Gracias por ver el video. ¡Y nos vamos bailando! ¿Qué les parece ya? ¡Hormiga muertera!